Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento Sus discípulos le preguntaron al maestro ¿Quién ha pecado? ¿Él o sus padres? Para que haya nacido ciego Ni él ni sus padres han pecado, respondió Jesús Nació así para que se manifiesten en él las obras de Dios Debemos trabajar en las obras de aquel que me envió mientras es de día Llega la noche cuando nadie puede trabajar Mientras estoy en el mundo soy la luz del mundo Después que dijo esto escupió en la tierra Hizo barro con la saliva y lo puso sobre los ojos del ciego Diciéndole ve a lavarte a la piscina de Siloé que significa enviado El ciego fue, se lavó y al regresar ya veía Los vecinos y los que antes lo habían visto mendigar se preguntaban No es este el que se sentaba a pedir limosna Unos opinaban Es el mismo No, respondían otros Es uno ¿Qué se le parece? Él decía Soy realmente yo Ellos le dijeron ¿Cómo se te han abierto los ojos? Él respondió Este hombre que se llama Jesús hizo barro, lo puso sobre mis ojos y me dijo Ve a lavarte a Siloé Yo fui, me lavé y vi Ellos le preguntaron ¿Dónde está? Él respondió No lo sé El que había sido ciego fue llevado ante los fariseos Era sábado cuando Jesús hizo barro y le abrió los ojos Los fariseos a su vez le preguntaron ¿Cómo había llegado a ver? Él le respondió Me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo Algunos fariseos decían Ese hombre no viene de Dios Porque no observa el sábado Otros replicaban ¿Cómo un pecador puede hacer semejantes signos? Y se produjo una división entre ellos Entonces dijeron nuevamente al ciego ¿Y tú qué dices del que te abrió los ojos? El hombre respondió Es un profeta Sin embargo los judíos No querían creer que este hombre había sido ciego Y que había llegado a ver Hasta que llamaron a sus padres y les preguntaron ¿Es este el hijo de ustedes el que dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres respondieron Sabemos que es nuestros hijos y que nació ciego Pero ¿Cómo es que ahora ve? Y quién le abrió los ojos no lo sabemos Pregúntenle a él Tiene edad para responder por su cuenta Sus padres dijeron esto por temor a los judíos Que ya se habían puesto de acuerdo Para excluir de la sinagoga Al que reconociera a Jesús como Mesías Por esta razón dijeron Tiene bastante edad Pregúntanle a él Los judíos llamaron por segunda vez Al que había sido ciego y le dijeron Glorifica a Dios Nosotros sabemos que este hombre es un pecador Yo no sé si es un pecador Respondió Lo que sé es que antes yo era ciego Y ahora veo Ellos le preguntaron ¿Qué te ha hecho? ¿Cómo te abrir los ojos? Él le respondió Yo sé Lo que dije Y ustedes no me han escuchado ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? También ustedes quieren hacerse discípulos suyos Ellos lo injuriaron Le dijeron Tú serás discípulo de ese hombre Nosotros somos discípulos de Moisés Sabemos que Dios habló a Moisés Pero no sabemos de dónde es este El hombre le respondió Eso es lo que me asombra Que ustedes no sepan de dónde es A pesar de que me ha abierto los ojos Sabemos que Dios no escucha a los pecadores Pero sí al que lo honra y cumple su voluntad Nunca se oyó decir Que alguien haya abierto los ojos A un ciego de nacimiento Si este hombre no viniera de Dios No podría hacer nada Ellos le respondieron Tú naciste lleno de pecado Y quieres darnos lecciones Y lo echaron Jesús se enteró De que lo habían echado Y al encontrarlo le preguntó ¿Crees en el hijo del hombre? Él respondió ¿Quién es Señor? Para que crea en él Jesús le dijo Tú lo has visto Es el que te está hablando Entonces el ciego exclamó Creo Señor Y se postró ante él Después Jesús agregó He venido a este mundo para un juicio Para que vean los que no ven Y queden ciegos los que ven Los fariseos que estaban con él Oyeron esto y se dijeron ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Jesús le respondió Si ustedes fueran ciegos No tendrían pecado Pero como dicen Vemos Su pecado permanece Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Aquí nos damos cuenta Sin mucha explicación No hace falta La ceguera de los fariseos Que es lo que impide Ver en Jesús La realización La planificación La venida De Dios en medio de nosotros Incarni La encarnación Da ya es ya sea Da ya es ya sea El evangelista aquí Cuando está diciendo Yo soy la luz Verdaderamente Yo soy el que ilumina Con esto estamos queriendo Adueñarnos De la verdad Queremos Adueñarnos Nosotros De la religión Aquí el Señor Sin embargo Les está invitando A través de esta imagen Tan linda del ciego De nacimiento Porque aquí nos está diciendo Que seguir a Jesús Alter Christi Nosotros Otros Cristos En la secuela Christi Quiere decir Que nosotros Vamos a ser Destapados De nuestra oscuridad Sacados De nuestra oscuridad El Señor Nos devuelve la vista Amarico dice O pedaco dice Ya 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 O y coño Aquí La actitud Del fariseo Es Sin embargo El ser Tocados por Cristo Es lo que a nosotros Nos ayuda A dar este paso De sanación De curación Y tiene también Un proceso Porque ustedes Se dan cuenta Verdad El Señor Entonces Que dice Que le pone Le pone barro Creación Es la creación A Génesis Quiere decir Que toda conversión Queridos hermanos Es toda nueva creación O moña O moña lleva Le pone el barro Pero ahora Sos vos Este es el camino De todo el antiguo testamento Es el camino De la vida del cristiano Es el camino Del seguidor De Jesucristo Enviado 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 En este camino Tenés que ir A pesar de tu ceguera A pesar de tus limitaciones Tenés que llegar A la fuente En esa fuente Fue a la vecina Obedeció Caminó Encontró Se lavó Y comenzó a ver Y eso es lo que el Señor Hoy nos está imitando También Hay más elementos Queridos hermanos Porque Que a través de esta palabra Nos está diciendo Que actitudes Tenemos que tener Pero que nos cuesta Tanto Nos cuesta tanto No aceptan Que Jesús Justamente Le sane Este ciego De nacimiento Lavarse las manos No asumir Aquí Queridos hermanos Nos está diciendo Que somos ciegos Porque no queremos Aceptar a la persona De Cristo Cuanto más Nos encerramos Somos egoístas Cuanto más Somos deshonestos En la lata Las manos Eso entonces Queridos hermanos Quiere decir Que nosotros Permanecemos ciegos Y eso es lo que pasa Con los fariseos Quieren seguir igualito Quieren seguir igualito Y entonces Por eso Queridos hermanos Hoy en esta Eucaristía Vamos a pedir al Señor Que ponga ese barro Es la nueva creación En nuestros ojos Y que también nosotros Hagamos este camino El enviado Hasta la piscina De Siloé Porque en este camino Y en este proceso Vamos a ser Limpiados Y sanados Por el Señor Que así sea Que así sea